San Martín juega por el segundo ascenso a la primera división del fútbol argentino. Este domingo, a las 17, enfrenta a Gignalli Esgrima de Mendoza en el Estadio Gigante de Alberti de Belgrano de Córdoba. Así formará San Martín para enfrentar al Lobo Mendocino. En el arco, Bordecoño. En la defensa, Molina, Cáceres, Cienra y Álvarez. En el mediocampo, López García, Pela Itay, Casa y el pulpo, Sebastián González. En el ataque, Montaña y Federico González. Ese es el equipo del técnico, el purruco Raúl Antuña.